Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o son relatos a media voz y a media luz Apago la luz Escucha mi voz, solo mi voz, solo y únicamente mi voz Así, en torno a los ojos, eso es, así Y ahora, shhh Corazones perdidos De Amar James Fue en septiembre de 1811, según he comprobado Cuando se detuvo un coche de alquiler en la puerta de Aceving Hall en el corazón de Liconsa Un niño, que era el único pasajero, bajó en cuanto se detuvo y miró con viva curiosidad durante el breve intervalo que transcurrió Desde que sonó la campanilla hasta que se abrió la puerta Vio una casa alta cuadrada, de los tiempos de la reina Ana Se le había añadido una portada con pilares de piedra del más puro estilo clásico de 1790 Sus ventanas eran numerosas, altas, con cristales pequeños y gruesa carpintería blanca Un frontón perforado por una ventana redonda coronaba la fachada Dos alas, a derecha e izquierda, comunicaban con el cuerpo central mediante curiosas galerías acristaladas sostenidas por columnatas En estas alas se hallaban claramente las cuadras y los servicios de la casa Cada una tenía una cúpula ornamental rematada por una veleta dorada La luz del ocaso daba en el edificio, brillando en los cristales como si estuviesen en llamas Frente a la mansión se extendía un parque de robles y bordeado de abetos que se recortaban contra el cielo El reloj de la torre de la iglesia, oculta tras la franja de árboles Y cuya veleta dorada era lo único de ella que recibía la luz Estaba dando las seis Y sus tañidos llegaban arrastrados por el viento Todo contribuía a transmitir al espíritu del niño una impresión agradable Aunque teñida de esa especie de melancolía propia de un atardecer de principios de otoño Mientras esperaba a que le abriesen El coche le traía de Wormsha, donde había quedado huérfano Gracias al generoso ofrecimiento de su viejo pariente, el señor Abney Llegaba ahora a Ashby para quedarse Fue un ofrecimiento inesperado, porque los que conocían al señor Abney Le consideraban una especie de recluso Para el que la llegada de un niño supondría un elemento nuevo e incompatible La verdad es que sabían muy poco de las ocupaciones del señor Abney Habían oído decir al profesor de griego de Cambridge Que el hombre que más sabía sobre creencias religiosas de los últimos paganos Era el dueño de Ashby Desde luego, su biblioteca contenía todo lo publicado hasta entonces sobre los misterios Los poemas órficos, el culto a Mitra y los neoplatónicos En el vestíbulo de mármol se alzaba un hermoso grupo de Mitra matando al toro Importado de levante a un coste considerable por el dueño Este había publicado una descripción de dicho grupo en la Gentleman Magazine Y había escrito una notable serie de artículos en la revista crítica al Miosian Sobre supersticiones de los romanos durante el Bajo Imperio En resumen, se le tenía por una persona sumergida en los libros Por lo que causó una sorpresa enorme entre sus vecinos Que se hubiera enterado siquiera de la existencia de Stephen Elliot Su pariente huérfano Y más aún, que se hubiera ofrecido a acogerle en Ashby Hall Lo cierto es que el señor Abney El alto, flaco y austero señor Abney Parecía dispuesto a brindar a su joven primo una cálida acogida En el instante en que abrían la puerta de la entrada Salió precipitadamente de su despacho Frotándose las manos de satisfacción ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? Dijo ¿Cuántos años tienes? Quiero decir, espero que no estés demasiado cansado del viaje Como para no cenar, ¿verdad? No, gracias señor Dijo el joven Elliot Estoy bien Bueno, chico Dijo el señor Abney ¿Y cuántos años tienes? Parecía extraño que le hiciera dos veces la misma pregunta En los primeros dos minutos de conocerse Casi doce, señor Dijo Stephen ¿Y cuándo los cumplirás, pequeño? El doce de septiembre, ¿eh? Eso está bien Eso está muy bien Dentro de un año casi, ¿no? Me gusta Me gusta anotar estas cosas en mi libro ¿Seguro que el doce? ¿Seguro? Sí, completamente seguro, señor Bien, bien, Bars Llévele a la habitación de la señora Vance Y que tome su café, su té o cena o lo que sea Sí, señor Contestó el circunspecto señor Bars Y condujo a Stephen al interior La señora Vance era la persona más amable De las que Stephen había conocido hasta ahora en Absepi Le hizo sentirse completamente a gusto A los quince minutos habían hecho ya gran amistad Amistad que siguieron conservando La señora Vance había nacido cerca de la residencia Unos cincuenta años antes de la llegada de Stephen Y llevaba veinte viviendo en ella Así que si alguien estaba al corriente de cuanto ocurría en la casa Y los alrededores era ella Y no le desagradaba ni mucho menos hacerse eco de cualquier novedad Naturalmente había multitud de cosas en la residencia y los jardines Stephen, que era de inclinación curiosa Estaba deseoso de que le explicasen ¿Quién construyó el templo del final del Paseo de Laureles? ¿Quién es el anciano del cuadro de la escalera Sentado junto a una mesa con una calavera debajo de la mano? Estas y otras preguntas fueron aclaradas Gracias a la poderosa fuente de información que era la señora Vance Había otras, en cambio, cuya explicación encontró menos satisfactoria Un atardecer de noviembre, Stephen se hallaba sentado Ante la chimenea del cuarto de lama de llaves Pensando en todo lo que le rodeaba ¿Es bueno el señor Hamney ir al cielo? Preguntó de repente, con esa confianza tan típica de los niños En la capacidad de los mayores para resolver estas cuestiones Cuya decisión se considera reservada a otros tribunales Bueno, Dios le bendiga, dijo la señora Vance El señor es la persona más bondadosa que he conocido No te he hablado nunca del niño que recogió Puede decirse que de la calle ¿Hará siete años? ¿O de la niña a los dos años de entrar yo a trabajar? No, cuéntemelo, señora Vance Cuéntemelo ahora Bueno, dijo la señora Vance De la niña no me acuerdo muy bien Sé que el señor la trajo un día al volver de su paseo Y dio orden a la señora Ellis, que era el ama del llaves entonces De que la atendiese en todo La pobre criatura no tenía a nadie Ella misma me lo dijo Y vivió aquí con nosotros como unas tres semanas Después, sea porque tenía algo de sangre gitana o por lo que fuera Saltó de la cama una madrugada antes de que los demás hubiéramos abierto los ojos Y desde entonces no hemos vuelto a saber de ella El señor movilizó a toda la comarca y mandó dragar todas las charcas Pero yo estoy convencida de que se fue con los gitanos Porque la noche en que desapareció Estuvieron cantando alrededor de la casa a lo menos una hora Y Parr se asegura que le soñó dar voces toda esa tarde en el bosque Pobre Era una niña rarísima y muy reservada Aunque yo me entendía con ella a las mil maravillas Porque era muy casera Curioso, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el niño? Dijo Stephen Ah, pobre chico Suspiró la señora Manch Era extranjero Se llamaba Giovanni Y apareció por el camino un día de invierno El señor le hizo entrar enseguida Le preguntó de dónde venía, cuántos años tenía, cómo había llegado Y a dónde estaban sus parientes Todo con una amabilidad que no podía pedirse más Pero pasó lo mismo Me parece que esos extranjeros son gente ingobernable Y una madrugada se fue, igual que la niña Estuvimos preguntándonos lo menos un año por qué lo haría Stephen se pasó el resto de la velada Haciéndole preguntas a la señora Manch Esa noche tuvo un sueño extraño Al final del pasillo de arriba donde estaba su dormitorio Había un cuarto de baño que no se utilizaba Estaba cerrado con llave Pero la mitad superior de la puerta era de cristal Y dado que había desaparecido hacía tiempo la cortina Podía verse desde fuera la bañera de plomo Pegada a la pared de la derecha de cara a la ventana Esa noche Stephen Elio se descubrió a sí mismo Mirando a través del cristal de esa puerta La luna entraba por la ventana Y Stephen observaba fijamente una figura que había en la bañera Su descripción de lo que vio me recuerda Lo que vi una vez en la famosa cripta de la iglesia de St. Macon en Dublín Que tiene la horrible propiedad De preservar los cadáveres de la descomposición durante siglos Era una figura indeciblemente delgada y conmovedora De un color ceniciento Envuelta en una prenda parecida a un sudario Con sus finos labios contraídos en una leve y horrible sonrisa Y las manos fuertemente apretadas en la región del corazón Y mientras la miraba pareció brotar de ella un gemido lejano Casi inaudible Y empezó a mover los brazos El terror de la escena hizo retroceder a Stephen Y despertar al hecho de que efectivamente Se hallaba en pie en el frío entarimado del corredor A plena luz de la luna Con un valor que no es normal en los chicos de su edad Se acercó a la puerta del cuarto de baño A comprobar si estaba allí realmente la figura del sueño No estaba Así que regresó a la cama A la señora Vance le causó honda impresión lo que le contó Stephen Al extremo de que volvió a poner una cortina en la puerta de cristal El señor Abney por su parte al que narró también su experiencia en el desayuno Se mostró enormemente interesado Y tomó notas al respecto en lo que llamaba su libro Se aproximaba el equinocho de primavera Y el señor Abney se lo recordaba a menudo a su joven pariente Añadiendo que los antiguos Lo consideraron siempre una época difícil para los jóvenes Que haría bien en cuidarse Terrando la ventana durante la noche Dos incidentes ocurrieron por entonces que impresionaron a Stephen El primero fue después de pasar una noche con sensación de opresión y desasosiego Aunque no consiguió recordar qué había soñado Ya por la tarde la señora Vance estaba ocupada en coser el camisón de Stephen Válgame Dios señorito Stephen Escamó de repente con cierta irritación ¿Qué ha hecho para dejar el camisón así? Mire el trabajo que da a las pobres criadas que tienen que zurcir y remendar Efectivamente la prenda tenía una serie de desgarrones Cuyo zurcido requería una aguja hábil Estaban todos en el lado izquierdo del pecho Unos surcos largos, paralelos, de unas seis pulgadas Stephen solo pudo manifestar que ignoraba por completo su origen Estaba seguro de que el camisón no los tenía la noche anterior Pero señora Vance dijo Son iguales que los arañazos que tienen por fuera la puerta de mi cuarto Y le aseguro que no los he hecho yo La señora Vance le miró boquiabierta Acto seguido cogió una vela Salió apresuradamente de la habitación Y la oyó subir Unos minutos después bajó No sé señorito Stephen dijo Es muy extraño como han podido aparecer esos arañazos ahí Están demasiado altos para ser de un perro o de un gato Y menos aún de una rata Parecen hechos por las uñas de un chino Como nos contaba un tío mío que estuvo en el negocio de té cuando éramos chicas Yo que usted no le diría nada al señor Pero cierre la puerta con llave cuando se vaya a acostar Siempre lo hago señora Vance después de rezar Ah buen chico No se olvide nunca de rezar Y no le ocurrirá nada malo Dicho esto la señora Vance aplicó en coser el camisón Quedándose pensativa de cuando en cuando Hasta que se hizo hora de acostarse Esto ocurrió un viernes por la noche En marzo de 1812 Durante la velada siguiente El dúo habitual formado por Stephen y el señor Vance Se vio aumentado por la llegada repentina del mayordomo El señor Parse Que por regla general No salía de sus dominios No se dio cuenta de que estaba Stephen Además Esto más nervioso y menos circunspecto que de costumbre Si el señor quiere vino por la noche Que vaya él a buscarlo Fue su primer comentario O lo subo de día o no lo subo Señora Vance No se que puede ser Lo más probable es que sean las ratas o el viento Que se cuela en las bodegas Pero yo ya tengo muchos años Y ya no lo soporto como cuando era joven Vaya señor Parse Sería muy raro que hubiera ratas en esta casa Y usted lo sabe No lo voy a negar señor Vance Y aunque he oído contar muchas veces A los hombres del astillero Lo de la rata que hablaba Jamás me lo he creído Pero esta noche Si llego a pegar la oreja a la puerta de la cueva del fondo Seguro que me habría enterado de lo que decía Vamos señor Parse No consiento que diga esas fantasías Ratas hablando en la bodega ¿Habráse visto? Bueno señor Vance No quiero discutir con usted Lo único que digo es que Si va a la cueva del fondo Y pega la oreja a la puerta Puede comprobar ahora mismo lo que digo Señor Parse Está diciendo tonterías Que no está bien que oiga un niño Va a asustar al señorito Stephen ¿Cómo? El señorito Stephen Dijo Parse Separando en la presencia del niño El señorito Stephen Señora Vance Comprende Que le estoy gastando una broma La verdad es que El señorito Stephen Comprendía demasiado Para suponer que el señor Parse Quisiera gastar ninguna broma Mostró interés Un interés del todo grato por el caso Pero ninguna de sus preguntas Consiguió sacarle el maitomo Más detalles Sobre su experiencia en la bodega Llegamos ahora al 24 de marzo de 1812 Fue un día de experiencias singulares para Stephen Un día de viento y ruidos Que llenaron la casa y el parque De un vago desasosiego Estando en la valla del jardín Contemplando el parque Sintió como si desfilara ante él Un cortejo interminable de seres invisibles Arrastrados por el viento Irresistiblemente Sin objeto Mientras pugnaban en vano por detenerse Por sujetarse a lo que fuera Para poner fin a su vuelo Y volver a entrar en contacto Con el mundo de los vivos Del que habían formado parte Ese día después de comer Dijo el señor Abney Stephen muchacho ¿Te importaría venir esta noche A mi despacho A eso de las 11? Hasta esa hora estaré ocupado Quiero enseñarte algo Que tiene que ver con tu vida futura Y es de suma importancia Que conozcas No se lo digas a la señora Vance Ni a nadie de la casa Y es mejor que subas a tu habitación A la hora de siempre He aquí una nueva emoción Que añadir a la vida Stephen aprovechó con avidez La ocasión que se le brindaba De permanecer levantado Hasta las 11 Esa noche al subir Se asomó a la puerta De la biblioteca Y observó que el brasero Que había visto a menudo En un rincón de la estancia Estaba delante de la chimenea Sobre la mesa Había una antigua copa plateada Llena de vino tinto Y al lado unas hojas escritas En el momento de pasar Stephen El señor Abney Estaba tomando incienso De una caja redonda Y esvolvoreándolo en el brasero Pero no oyó sus pasos El viento había cesado La noche era tranquila Y había luna llena Hacia las 10 Stephen estaba de pie Junto a la ventana abierta De su dormitorio Contemplando el campo Pese a la actitud General aún no se habían Acallado los misteriosos Habitantes del bosque Lejano bajo la luna De cuando en cuanto Le llegaban del otro lado Del estanque Gritos extraños Como de seres errantes Perdidos Desesperados Quizá eran chiridos De lechuzas O gaviotas Aunque no sonaban Exactamente igual Que estas aves No se estaban acercando Unos momentos después Provenía de la orilla Más próxima Y ahora Parecían flotar En la zona de los arbustos Cesaron a continuación Pero justo cuando Stephen se disponía A cerrar la ventana Y volver a su lectura De Robinson Crusoe Adirtió dos figuras Detenidas en el camino Que se extendía Junto a la residencia Las figuras De un niño Y una niña Parecían Estaban el uno Al lado del otro Y miraban hacia las ventanas La de la niña Le recordaba De manera irresistible A la de la bañera Que había visto en sueños El chico Le inspiraba Un miedo más intenso Mientras la niña Permanecía inmóvil Medio sonriendo Con las manos Apretadas sobre el corazón El chico De figura delgadísima Cabello negro Y ropa andrajosa Azó los brazos Como en un gesto De amenaza Y hambre Y ansia insaciable La luna Iluminó sus manos Traslúcidas Y Stephen vio Que tenía las uñas Terriblemente largas Y que las atravesaba La luz Y al alzar los brazos Reveló un detalle Espantoso En el costado izquierdo Del pecho Tenía abierto Un agujero negro Y entonces Le llegó a Stephen Al cerebro Más que al oído Uno de esos Gritos hambrientos Y desolados Que habían estado Resonando En el bosque De Asby Acto seguido La horrible pareja Se desplazó Veloz Y silenciosa Por la grava Y dejó de verla Aunque indeciblemente Asustado Decidió coger una vela Y bajar al despacho Del señor Abney Porque casi era la hora A la que le había citado El despacho Biblioteca Daba a un lado Del vestíbulo Y Stephen Acurciado por sus terrores Llegó en un abrir Y cerrar de ojos No le fue Tan fácil entrar La puerta No estaba cerrada Con llave Desde luego Ya que la llave Estaba puesta Por fuera Como de costumbre Sus repetidas llamadas No obtuvieron repuesta El señor Abney Estaba ocupado Le oía hablar ¿Qué ocurría? ¿Por qué trataba De gritar? ¿Y por qué Se le ahogaba Un grito En la garganta? ¿Había visto También a los misteriosos Niños? Pero ahora Quedó todo en silencio Y la puerta Cedió al forcejeo Aterrado y frenético De Stephen Sobre la mesa De escritorio De señor Abney Se descubrieron Ciertos papeles Que explicaron A Stephen Elliot Lo ocurrido Cuando tuvo Edad suficiente Para entenderlos Y aquí Los pasajes Más relevantes En la creencia General Entre los antiguos De cuyo saber Es esta materia He tenido experiencias Que me inducen A creer En sus afirmaciones Que merced A determinados Procesos Que para nosotros Tienen algo De bárbaros El hombre Puede alcanzar Una muy notable Expansión De las facultades Espirituales Que por ejemplo Absorbiendo La personalidad De cierto número De individuos Se puede lograr Un total dominio Sobre esos órdenes De seres espirituales Que controlan Las fuerzas Elementales De nuestro universo Hay constancia De que Simón El mago Podía desplazarse Por el aire Hacerse invisible O adoptar Las formas Que quisiera En virtud Del alma De un niño Al que Para utilizar El término Calumnioso Que emplea El autor De Clementine Reconicción Había asesinado Además En los escritos De Hermes Trimegisto Encuentro detallado Que pueden obtenerse Idénticos resultados Absorbiendo Los corazones De al menos Tres seres humanos Menores de 21 años A comprobar La veracidad De esta fórmula He dedicado La mayor parte De los últimos 20 años Escogiendo Como corporabilia De mi experimento A sujetos A los que podía Suprimir oportunamente Sin que ocasionasen Vacío alguno En la sociedad La primera fase La lleve a efecto Eliminando A una tal Phoebe Stanley Niña gitana El 24 de marzo De 1792 La segunda Mediante la supresión De un italiano Vagabundo Llamado Giovanni Paoli La noche Del 23 de marzo De 1805 La víctima final Por emplear Un término Que repugna Sobremanera A mi sensibilidad Va a ser Mi primo Stephen Elliot Su día será Este 24 de marzo De 1812 La mejor manera De lograr La absorción Es extraer El corazón In vivo Reducirlo a cenizas Y mezclarlas Con medio litro De vino tinto Preferentemente Oporto Conviene guardar Ocultos Al menos Los restos De los dos Primeros sujetos Un cuarto de baño En desuso O una bodega Sirven perfectamente A este propósito Puede que El componente Psíquico De los sujetos Que la terminología Popular Dignifica Con el nombre De fantasmas O espectros Ocasione Alguna molestia Pero un hombre De talante filosófico Concederá Muy poca importancia A los débiles Esfuerzos De esas naturalezas Por descargar Su venganza Pienso Con la más viva Satisfacción En la existencia Prolongada E independiente Que el experimento Me conferirá Si tiene éxito No sólo Poniéndome fuera Del alcance De la pretendida Justicia humana Sino eliminando Prácticamente La perspectiva Misma De la muerte El señor Amni Fue encontrado En su silla Con la cabeza Hacia atrás El rostro Contraído En una expresión De rabia Miedo Y dolor Insoportable En el costado Izquierdo Tenía abierta Una herida Terrible Que le dejaba El corazón Al descubierto No tenía sangre En las manos Y el largo Cuchillo Que había Sobre la mesa Estaba intacto Seguramente Le infligió Esa herida Un gato montés La ventana Del despacho Estaba abierta Y el dictamen Del forense Fue que el señor Amni Había muerto Víctima De alguna Alimaña Pero la lectura De los papeles Que acabo De citar Llevaron A Stephen Elliot A una conclusión Muy diferente Siempre